Ruedan y ruedan palabras Conformando a la humanidad Los que somos tus hermanos Te buscamos, Luis Cuján No fue culpa de tus ganas Tu prematura inmortalidad Si no ver a tus hermanos Conociendo tu verdad Esa fue tu sentencia, Luis Cuján No fue culpa de tus hermanos Cuando canten las bocas de los fusiles de cualquier lugar Te acordarán de nombrarte para siempre junto a tu final ¿Qué más da si yo hoy te canto Luz Mujada? Luz Mujada 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 Luz Mujada